Todo este terreno es el que está en disputa entre Yauquemecan y Amahaca. No solamente aquí, en la plática que tuvimos las dos dijeron que estamos de acuerdo que el gobierno del estado se haga cargo. Entonces lo que hemos platicado que también estaba destinado para canchas. Un tema pudiera ser claramente desarrollar un proyecto en esta zona, pero a la par, si nosotros logramos que esta área, un polígono mayor, se convierta en una área natural protegida, por lo tanto la defendemos del crecimiento urbano irregular. De alguna manera no es quitarles el terreno, sino más bien definir cuál es el polígono y poderlo resolver. Y ya con infraestructura hotelera, que eso es algo que se tiene, y también con el desarrollo, incluso el ecoturístico, pudiendo incorporar todas esas áreas que son espectaculares, creo que le podemos dar todavía mayor proyección. Lo primero es que pudiéramos delimitar la zona, que creo que sería importante, como dice David, para garantizar que no sigan invadiendo. Y luego, pues ya empezar a pensar en algún proyecto para aquí, que fuera turístico, ecológico. Al parecer son como 7 hectáreas, pero no está bien determinado, a lo mejor nada más confirmar el volumen, pero si se lograra ampliar hacia más dimensión, podría ser un área natural protegida. Quizá nada más poderlo determinar bien, y en ello meter un decreto en el Congreso para que se pueda generar. Y si no con el tema de un parque, un parque urbano ecológico, se haga la colindancia con la cascada, y nada más ver el tema jurídico. Si aquí tenemos prácticamente todo, está el hotel acá, está la trinidad acá, le damos vida a los hoteles, y además está la Malinche, que se ve boniciosa, y le damos vida a estos hoteles para que estén al 100% también ocupados en esos... El parque con el anfiteatro, porque va a ser mucho terreno para el anfiteatro. Podríamos combinar el parque con el anfiteatro, y la verdad queda padre, sí. Y terminamos con la disputa de más de 20 años, se resuelve por el premio. Por el premio, porque está en disputa entre Yauquemecan y Yamaha.